Música Docente de la Universidad Nacional C de Medellín junto a su grupo de investigadores, Héctor Jairo Correa asegura con esta máscara que monitorea la respiración de los bovinos, estará haciendo su aporte para que Colombia cumpla el compromiso firmado junto a otros 150 países en la Cumbre Anual de Cambio Climático de 2021, donde la meta establecida fue reducir hasta en un 30% las emisiones de gas metano para el año 2030. La herramienta cobra importancia, puesto que según los investigadores, las mediciones del gas al que se le atribuye gran responsabilidad del calentamiento global se realizan subjetivamente bajo estimaciones e intuición. El método que más se utiliza en la actualidad para animales en pastoreo a nivel mundial es un método basado en un gas también de efecto invernadero, trazador, que se llama el hexafloruro de azufre. Este es un gas que tiene una capacidad de efecto invernadero que es casi 24 mil veces más alto que el CO2, mientras que el metano se estima que es de aproximadamente 28 veces. Y además, digamos que el montaje de la técnica es un poco compleja, es bastante dispendiosa, es costosa. Eso nos llevó entonces finalmente al prototipo de una máscara espirométrica que nos permite no solamente en estos momentos medir el metano que emiten los animales, sino medir otros parámetros que son bastante importantes para la ganadería a nivel nacional y mundial y que hasta donde nosotros conocemos no existe, digamos, un equipo que tenga las mismas características. Según el investigador, esta máscara mide el aire que exhala la vaca cada 300 milisegundos, capturándolo en unas bolsas mediante una bomba peristáltica. El prototipo de medidor les ha permitido confirmar curiosidades como que las emisiones de metano se incrementan al finalizar el día, cada que hay ingesta de alimento y cuando hay mayor consumo de fibra, lo que también daría mayor exactitud si se compara con los métodos de medición actuales. No tenemos, digamos, valores de referencia, excepto algunos trabajos que se han hecho también aquí en Antioquia con una metodología que se llama la cámara respiratoria, pero son animales que están en una cámara, no están en pastoreo. Los valores, por supuesto, son inferiores cuando se comparan, por ejemplo, con la cámara respiratoria, porque ahí se mide absolutamente todo. El metano que se elimina vía exhalaciones, vía abruptos, vía oral y vía anal. Con el invento, los investigadores de la Universidad Nacional aseguran que se tendrán cifras más exactas y no como sucede ahora, que se estima que una vaca puede producir entre 69 y 119 kilogramos de metano por año, cifras por las que a la ganadería se le responsabiliza el 64% de todas las emisiones del metano. Hasta el momento yo podría decir que mucha información es muy especulativa, es la verdad. Hasta que no tengamos datos objetivos, es muy difícil realmente poder asegurar ese tipo de asuntos. Es probable que haya momentos en que esto suba en un rango por entre 550 y 800 y luego pueden haber momentos de 250 a 300. Aquí él lo hizo a los 8 minutos 26 segundos en que se le colocó la máscara y fue aproximadamente 670 partes por millón. En promedio, lo que hemos encontrado es que la concentración de metano está alrededor de 450, 600 partes por millón. Otra de las curiosidades hallada con la máscara es que las vacas que pastorean en la estación agraria Paysandú, lugar ubicado en el corregimiento de Santa Elena y donde se realiza principalmente la investigación, presentan frecuencias respiratorias mucho menores que si estuvieran pastando en otras latitudes de Antioquia. Aunque la máscara está aún en desarrollo, se calcula que comercialmente podría tener un costo de un millón 500 mil pesos y con ellas se podrían establecer básicamente parámetros de alimentación, de manera tal que la fermentación entérica o ruminal disminuya internamente la producción del metano. Tendrían que ver con recomendaciones sobre el manejo de los pastos, si utiliza el pasto A o el pasto B, el tipo de fertilización, la cual los animales van a pastorear, qué tan intenso es el pastoreo. Por ejemplo, tipo de suplementación, tipo de materias primas que se utilizan para los alimentos, los suplementos, los aditivos que se le incluyen. La máscara captura hasta 5 mil datos en apenas 15 minutos. Técnicamente las disminuciones del metano no solo son ganancia para el medio ambiente, sino para los mismos animales, puesto que el gas les representa a ellos una pérdida de energía bruta o desgaste energético de hasta el 12%.